Una maldición comenzó en Hina Misawa y dio importancia en vidas, arrogancias Rica renace por culpa, no yo asfiro siempre por el mismo motivo Y es que no hay manera de escapar de los bucles infinitos Y mirar atrás hasta tu mejor amiga te puede traicionar y matar, torturar hasta hacerte llorar Keiji, hacemos una paradita, que kawaii, me lo voy a llevar a casa Rena con su nata, mata amenazas para su vida, rebata a Rina con una alegría en su cara Para, jajajajajaja Te gustaron los onikiris que te he preparado, me saben gustar los depugnantes Este mundo acaba con un final, peor que antes La familia Sonozaki tuvieron dos hijas gemelas, Sion y Mion, heredera Se os escapa de la escuela, se enamora y aniquila al alcalde Casi Keiji, Satoko, Rika y a su abuela Por parte de Mion mata a las tres familias Se hiciera Keiji pero su muerte se avecina Satoko toca el timbre y le pega dos disparos El segundo acabando con su vida en vano Mae vara Keiji, un pasado crucial Aunque la historia no lo quiere revelar Si mira atrás, llena con su nata está Y no le queda nada más, solo debe matar En otro mundo se carga T-Pay El tío maltratador, desatorco pero creéis que fue parte de su imaginación Porque nada de lo que hizo en realidad pasó Ah, jajajaja, te la comiste Es experta en trampas, bueno ya lo viste La mejor amiga de Rika, quería vivir con su hermano Pero está en coma hace años, daños Su tío le dan, eran daños Sus padres acabaron muertos en un barranco ¿Quién diría que la más pequeña e inocente Acabará haciendo sangre y muchos accidentes? Kawaiso, kawaiso, una no desnipa Parece feliz pero quiere morir Vive en bucles hace ya una eternidad Viendo siempre como la matan Pero igualmente sigue Pese a lo malo no se rinde O sí, cinco oportunidades más Y si no salen bien, me voy a matar Aú, aú, la mejor amiga de Rika Bueno no, pero la ayudó desde que nació En los mundos de los bucles yo estuve en uno Y salió muy bien, pero pues no Una guerra Ewa me quiere matar Pero no permitiré que hagan daño a Rika Aunque sea muy débil De esta prisión escaparé y te mataré Una cría débil y quiere alcanzarme No me llegas ni a las tetas No puedes desubestimarme Al final tiras de la vida de tu amiga inseparable Ewa, apodada por sartocos Y creo en los bucles, acaban locos Ya se vio, esta niña no es normal Si no consigue lo que quiere no va a parar Una maldición comenzó en Hina Misawa y dio importancia En vidas, arrogancias Rika renace por culpa de Yashiro siempre Por el mismo motivo Y es que no hay manera de escapar De los bucles infinitos Y mirar atrás hasta tu mejor amiga Te puede traicionar y matar, torturar Hasta hacerte llorar Una maldición comenzó en Hina Misawa y dio importancia En vidas, arrogancias La África renace por culpa de Satoko Nos veremos pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!